eso no, después eso me viene, rápido es el kickball change si kickball change le doy la vuelta y eso no 5, 6, 10 5, 6 por favor ese es el estilo de pitolo anguila de es el estilo de pitolo anguila de buen día buen día tu eres un cacahuate si, todos somos cacahuate cacahuate, cacahuate, si cacahuate, yo soy cacahuate, si vamos a conectarnos, venga, venga va a esponja hasta atrás y ustedes lo saben buenos días Vicky buenos días buenos días venga equipo buenos días el pochito pio el pochito pio el pochito pio el pochito pio el toro el toro el toro el toro el woch el toro el toro se suelta el toro Luko del primit